Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Una frase, hermanos y hermanas, que queremos que sea también una consigna de esta, su escuelita, es la siguiente. El ser humano es el resultado de sus decisiones. El ser humano es el resultado de sus decisiones. Usted decidió hacerse profesional, estudiar. Usted será un profesional. Usted, que se decide por hacer el bien, usted siempre hará el bien al otro. Usted, si usted se decide por el mal, usted puede caer preso. Usted, una acción indebida, caer preso, usted está preso, usted decidió hacer algo que no está en consonancia con el comportamiento ético. El resultado de nuestras decisiones. ¿Cuántas veces estas decisiones inadecuadas producen sufrimiento? Sufrimiento. Usted, por ejemplo, la decisión de un hombre de serle infiel a su esposa. Serle infiel a su esposa. Las consecuencias de esa infidelidad. El resultado sufrimiento, un ambiente de desconfianza de parte de la esposa. Se puede vivir un ambiente hostil. Provocar una crisis moral en los hijos. El resultado de nuestras decisiones. Hermanos, hermanas, esto es así. Una verdad psicológica, antropológica, social. Somos el resultado de nuestras decisiones. Entratemos, hermanos, hermanas, que nuestras decisiones sean siempre correctas, sabias, inteligentes. Sobre todo decisiones en el aspecto moral. Luego decidámonos por hacer siempre el bien. Decidámonos por hacer siempre el bien. Apártate del mal. Obra el bien. Busca la paz. Corre tras ella. Y tomemos, hermanos, hermanas, la decisión más inteligente que un ser humano pueda tomar en el recurso de su vida. Que es la decisión por creer en Cristo. Yo decido creer en Cristo. Es una decisión que yo hago. y creer para vivir y tomar esa decisión de creer en Cristo y vivir esa decisión en el lugar adecuado, hermanos, hermanas, que es la iglesia católica. La iglesia católica. La iglesia que Jesús fundó, hermanos, hermanas. Y por eso esta insistencia nuestra y nuestro programa de trabajar para que todos los cristianos, hermanos, hermanas, nos unamos bajo el manto de la iglesia católica. Bajo el manto de la iglesia católica. Jesús fundó una iglesia, hermanos, hermanas. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios. El argumento histórico es fundamental, hermanos, hermanas, para trabajar por esta unidad del pueblo de Dios. Y otros hermanos cristianos, cristianos no católicos, sobre todo de tradición protestante, ¿verdad? Cristianos no católicos, tradición protestante, la reforma protestante, son cristianos que creen en Cristo, pero viven esa fe en el lugar equivocado. Los mormones, los testigos de Jehová, calvinistas, suingles, en fin, pentecostales, porque son denominaciones que no tienen el argumento histórico, no tienen la verdad histórica. cristianismo no desaparece, hermanos, hermanos, con el último apóstol, Juan. Juan tuvo discípulos, eso está ahí en la historia, papías, discípulos de Juan. Ayer vamos a celebrar luego el 17 de octubre San Ignacio de Antioquía. cuando uno se conecta con estos hombres, hermanos, hermanas, nos conectamos con el pueblo de Dios que tiene una lituria, unos sacramentos, una praxis, una tradición. Y ahí se equivocó totalmente Lutero. La Biblia, solo la Biblia. Dame tradición también, que no podemos acabar con ella. Entonces, hermanos, hermanas, tomemos la decisión más inteligente que un ser humano pueda tomar en el discurso de su vida que es creer en Cristo con la decisión que salva la vida, pero creer, vivir esa fe en el lugar adecuado. Y el lugar adecuado es la iglesia católica. Tú eres Pedro y sobre estas rocas edificaré mi iglesia. Debemos trabajar, trabajar, hermanos, hermanas, por la unidad del pueblo de Dios. La unidad del pueblo de Dios. Hoy, martes, tenemos, hermanos, hermanas, el texto del Salmo 53. Iniciamos hoy el verso 2, Salmo 53. El verso 2 dice, dice el necio en su interior, no hay Dios, están corrompidos, pervertidos, no hay quien haga el bien. la Biblia de Jerusalén titula este Salmo el hombre sin Dios. No hay Dios, el ateo. Recuerdo una vez en la prensa apareció que en un bus en Madrid alguien escribió, Dios no existe, haz lo que quieras. Dios no existe, no existe una no existe una instancia trascendente, fuera del tiempo que te pida cuenta. Dios no existe, haz lo que quieras. Están corrompidos, pervertidos, no hay quien haga el bien. Hermanos, hermanas, siempre digo que no es tan fácil desentenderse de Dios. No es tan fácil. No es tan fácil aceptar esta depresión de un pensador que dijo Dios es una hipótesis inútil para explicar el universo. No es tan fácil. Y en la lógica, hermanos, hermanos, la lógica y la razón es lógica, pensamiento lógico. Digamos que es más fácil entender el universo desde Dios que es sin Dios. sin Dios. Porque explicar como la perfección del universo, explicar esta perfección utilizando el azar, esto pasó así. El azar, eso apareció así. no es tan fácil hermanos, hermanos, hermanos. ¿Por qué tanta perfección en el azar en lo que ha sido? ¿Por qué el sol tiene que estar donde está para no hacerle daño a la tierra? y por qué tuvo que sentir el sol para iluminarnos a nosotros? El movimiento, en fin, como que tanta perfección, tanta perfección exige, hermanos, hermanas, una inteligencia creadora que ponga orden en el universo, una inteligencia creadora. Entonces, esto en el aspecto científico, pero también, hermanos, hermanas, en el aspecto moral, no es tan fácil desentenderse de Dios. Y en el aspecto moral, les invito a leer, hermanos, hermanas, esa obra maestra de ese gran genio de la literatura, Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Aquel hombre que en el ejercicio de su libertad se decide eliminar a una anciana usurera. Está anciana, está vieja, está perturbando la comunidad, yo la voy a matar. Pero ese muchacho no pudo con su culpa y él mismo se entregó a la policía. Él mismo se entregó a la policía. Luego, Dios no existe, haz lo que quieras, no es tan fácil. No es tan fácil. yo me decido matar a un niño, yo lo decidí, es mi libertad, hago lo que, pero no es tan fácil. ¿Por qué repugna eso? ¿Quién puso eso ahí? No yo, porque si hubiese sido yo, no, no me repugna. ¿Quién inscribió eso ahí? que no es tan fácil, hermanos, hermanas, ni en la esfera científica, ni en la esfera del comportamiento humano, de la libertad y la voluntad, desentenderse de la instancia superior. y siempre recuerdo cuando hablo de esto, hermanos, hermanas, ese comentario que hace Kasper, un teólogo alemán, que estudió a Nietzsche, otro alemán, el gran ateo que mató a Dios. Según Kasper, cuando Nietzsche mató a Dios, dijo, entró en un asombro metafísico y dijo, nos quedamos sin fundamento, nos quedamos sin fundamento, el caos, no hay instancia última, el desorden. Entonces, hermanos, hermanas, no es tan fácil que el ser humano pueda desentenderse de la instancia última, del bien y el mal que es Dios. Es un problema de los ateos, nosotros no tenemos ese problema, no creemos, nosotros creemos en Dios, creemos en Dios. Y Dios es, hermanos, hermanos, Dios es, yo soy el que soy, ese Dios, el yo soy, el único que puede decir, yo soy el que soy. Nosotros no lo decimos, decimos, yo existo, pero no decimos, yo soy el que soy, ni decimos, yo soy el existente, yo soy el que existo, decimos, yo existo. Yo veo aquí, hermanos, hermanas, en esta, en este uso del lenguaje, como una humildad de la humanidad, aunque no lo refleje conscientemente, pero no andamos diciendo, yo soy existente, yo soy viviente, sino yo vivo, yo existo. Si decimos, yo soy un ser humano, yo soy un hombre, yo soy, creo, sé, pero yo no ando diciendo, yo soy existente, yo soy existente, yo soy existente, ese yo soy pertenece a Dios. Él es el existente y comunica la existencia. Dios es el ser y comunica el ser. Entonces, hermanos, hermanas, fijémonos, en el mismo lenguaje no es tan fácil desentenderse del ser absoluto, del ser por necesidad Dios. bien, hermanos, hermanas, nosotros, gracias a Dios, creemos en Dios. La fe es una gracia, es un don y esta fe nos da alegría, nos da paz, la consistencia a la existencia. Tratemos de vivir, hermanos, hermanas, según lo que somos, hijos e hijas de Dios. y por eso oramos diciendo, Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. 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 Qué bien hermanos y hermanas estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia. Un saludo cariñoso a todos ustedes y a nuestros niños y niñas que se han inscrito en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, saben en las oraciones que necesitamos de memoria, en el acto de adoración y de fe, en la adoración y la oración de la afilación divina, en las dos reflexiones que tenemos. Que Dios bendiga a nuestros niños y niñas, tenemos esta costumbre de consagrar a nuestros niños y niñas a María Santísima, para que ella los proteja de los daldos del diablo, el mundo y la carne, sobre todo de los daldos de las redes sociales. Empeñémonos los educadores, los tutores, papá y mamá, de cuidar a nuestros niños de las redes sociales, el uso inadecuado. Y pidamos esa gracia, Señor, danos inteligencia para poder ayudar a nuestros niños y niñas a usar inteligentemente los celulares, la tecnología, que no dañen su proceso de crecimiento, que ese instrumento del celular no sea un instrumento de embrutecimiento, embrutecimiento de la inteligencia de nuestros niños y niñas, sino un instrumento que utilicemos para su crecimiento, su crecimiento cognoscitivo, su crecimiento emocional, su crecimiento espiritual, su crecimiento corpóreo. Bien, hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Estamos analizando un capítulo denso de San Juan, el 15, el verso 8, dice, La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Aquí, hermanos, hermanas, glorificamos al Padre. Lo glorificamos, damos gloria a Dios, ensalzamos su nombre, reconocemos su nombre, dando frutos, en que deis mucho fruto. Y conocemos, hermanos, hermanas, cuáles son esos frutos. Pablo menciona nueve frutos del Espíritu Santo. Digámoslos, también nosotros, ¿cuáles son? El primero, los tres primeros, hay tres grupos, de tres. Lo primero, tres frutos. Aquí sigo la traducción de la liturgia de las horas. El amor, la alegría y la paz. Los tres primeros frutos del Espíritu Santo. Amor, alegría y paz. Siguiente grupo, la comprensión, servicialidad, la bondad. Comprender al otro desde dentro, servir al otro desde dentro. Y la bondad, el bien. Pasar por este mundo, como Jesús, haciendo el bien. Haciendo el bien. El último grupo, tres frutos más, la lealtad. La lealtad. Ser leal. Mantenernos siempre en la verdad. La lealtad. La amabilidad. La amabilidad. Ser amable con el otro. Amabilidad. Y el último fruto, hermanos y hermanas, el dominio de sí. El dominio de sí. Nueve frutos del Espíritu Santo. Tratemos de dar frutos, hermanos y hermanas. El árbol se conoce por sus frutos. Ya le decía Jesús a los fariseos y Juan el Bautista. Demos frutos de santidad. Y claro, hay más. La compasión. La humildad. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Y un fruto exquisito, hermanos y hermanas, exquisito, diríamos con Francisco, un fruto exquisito, exquisito, gustoso, conocido por pocos. Es hermanos y hermanas el fruto. Lo menciona Pablo, pero agreguemosle la dimensión que no, el servicio, la servicialidad. Un servicio kenótico, hermanos y hermanas. Es uno de los aspectos que a mí más me llama la atención de Jesús, hermanos y hermanas. Su kenosis, su ananodamiento, su hacerse esclavo, su lavar los pies a los demás. Que nosotros que tenemos que ser como Él, debemos hacernos esclavos, los unos de los otros, como vivió y afirmó Pablo. Y así seremos discípulos de Cristo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde y les muestre sus rostros. Tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaías, a Jacob y la sobra de sus manos y el Dios que bendijo a la Santa Mujer, a Sara, a Rebeca, a Raquel, y la sobra de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos. Paz y bien, hermanos.